Una mujer una vez se fue para una tienda A comprar un vestido y a comprar un calzón El dependiente le dijo en qué le puedo servir Oiga, ven dame un vestido y también ven dame un calzón Oiga, ven dame un vestido y también ven dame un calzón El dependiente le dijo, oigan los precios estos son Le doy en diez el vestido y le doy en diez el calzón Le doy en diez el vestido y le doy en diez el calzón Ella le pidió rebada, él pronto le contestó Le doy en quince el vestido y le doy en cinco el calzón Le doy en quince el vestido y le doy en cinco el calzón Ella se quedó pensando y al momento comprendió Ay, qué hombre más bandido Me subió el vestido y me bajó el calzón Ay, qué hombre más bandido Me subió el vestido y me bajó el calzón Le doy en quince el calzón